La cuestión es que hoy es la última reunión del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no lo sepan y veo muchas caras nuevas, normalmente nos reunimos una vez por mes desde hace nueve años para discutir temas vinculados al mundo de la traducción y hemos ido derivando también hacia el mundo de la edición y a un tema muy peliagudo en estos días que es justamente el estado de la lengua y de quién es la lengua castellana. Vivimos a partir de esto peleándonos con nuestros amigos españoles a los cuales vamos tachando de la lista poco a poco. Normalmente todas estas actividades que públicamente se realizan una vez por mes acá se ven reflejadas en el blog del Club de Traductores Literarios. Ese es el nombre al que pueden recurrir yendo en el Google, lo anotan, somos la primera opción. Como digo siempre, somos la primera opción de muchas cosas. Y allá están no solamente las actividades que ocurren mensualmente, que se suben tanto al sitio del Instituto Goethe como al blog del Club, sino que también ponemos informaciones todos los días de lo que va pasando en la lengua, de lo que va pasando en el mundo de la traducción, no solamente en América Latina, sino en distintas partes del mundo y demás. Esta, como les decía, es la última reunión del año y nos reunimos una vez por mes entre el mes de marzo y noviembre. El año que viene vamos a estar nuevamente aquí, ya hemos hablado con las autoridades del Instituto Goethe que nos reciben desde hace dos años. Probablemente en la mitad del año, más hacia agosto o septiembre, vamos a hacer una fiesta por los 10 años. Aclaro que no va a haber ni salsa, ni reggaetón, ni ninguna de esas cosas, pero sí probablemente rock de entre los años 60 a 75, más o menos. Bueno, ya les vamos a ir avisando, nosotros generalmente nos tomamos solamente un mes de descanso en el mes de enero, pero a través del blog les vamos avisando de las cosas que se van haciendo y quiénes son nuestros invitados. Nos alternamos entre traductores, editores, en algunas oportunidades escritores, vinculados de alguna forma a la traducción, críticos, etc. Tengo que decir que para mí esta velada es muy muy especial justamente porque al cabo de dos años de persecución hemos logrado que Silvia Molloy esté con nosotros. Nunca habíamos podido coincidir con las fechas y demás. Y lo digo realmente con mucho orgullo porque, si se me permite, creo que Silvia es una de las intelectuales argentinas, a quienes yo más admiro, a quienes más he seguido y que, por otro lado, mayor ejemplo me han dado de cómo se deben hacer las cosas. Si me permiten, nuevamente, una especie de pequeña autorreferencia. A mí me tocó cursar la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Letras, en los años de la dictadura, entre el 76 y el 82. Todo era una porquería, lo único que se podía estudiar básicamente era latín, griego, gramática, lingüística, filología. Y había solamente dos literaturas que eran realmente muy muy buenas. Una era Siglo de Oro con Celina Cortazar y la otra era Literatura Española Medieval con Germán Orduna. Todo el resto era realmente malísimo y había incluso algunos muy malos profesores, como por ejemplo Laura Cerrato. Titular de Literatura Norteamericana en ese momento. Lo que quiero decir es que en el curso de Literatura Argentina 1 tuvimos a Guillermo Ara como profesor. Y uno de los temas que había dado ese año era justamente la literatura autobiográfica argentina. Y en la bibliografía figuraba un libro que a mi gusto sigue siendo un libro ejemplar, que es el libro de Adolfo Prieto, la literatura autobiográfica argentina. Fue un descubrimiento porque Adolfo Prieto se constituyó desde ese momento para mí en una referencia obligadísima. Es autor de libros de un enorme valor. Y andando el tiempo me topé con otro libro vinculado justamente a la literatura autobiográfica, ya no de Argentina sino de Hispanoamérica, que era de Silvia. Y tuve frente a ese libro exactamente la misma sensación de revelación que había tenido en su momento con el libro de Adolfo Prieto. Dicho esto, Silvia y Adolfo Prieto, a mi gusto, son dos de los mejores críticos que ha habido en la Argentina. Es gente que no solamente ha aplicado sistemas al estudio de la literatura, sino que ha estudiado la literatura y en todo caso reflexionada sobre ella, pese a los sistemas y a los métodos. Y que están por encima, si se quiere, a mi gusto, de las distintas modas que suele haber en la crítica y en la academia para demostrar un profundísimo amor por todo lo que tenga que ver con la palabra escrita. Silvia tiene además otras personalidades, es algo así como superniña de vez en cuando. Y además de ser una gran profesora, una gran teórica, una gran investigadora, ha desarrollado también unas magníficas dotes narrativas y, para sentirme todavía más cómodo, ha trabajado muchísimo sobre un género, si se quiere, anfibio, que tiene que ver con tener una pierna en cada lado. Es decir, estar por un lado con la ficción o un conato de ficción y, por otro lado, con la reflexión sobre temas muy particulares que, en última instancia, hacen a la esencia de las cosas. La charla del día de hoy, la idea del día de hoy, es que conversemos justamente sobre lo que a los traductores, en todo caso, nos resulta más afín, para lo cual tenemos como excusa este magnífico libro, Vivir entre Lenguas, que publicó Eterna Cadencia, abro un paréntesis, como ustedes verán, hay una mesa con todos los libros de Silvia en Eterna Cadencia, que excepcionalmente en el día de hoy van a ser vendidos con un 20% de descuento respecto del valor que tienen en las librerías y que, si consiguen no agotarla, quizás Silvia les firme también. Así que en algún momento pueden, pagando con cambio, por supuesto, dirigirse a la mesa y adquirir los libros. Bueno, y la idea es justamente hablar sobre este libro, Vivir entre Lenguas, que es un libro en donde Silvia reflexiona sobre su bilingüismo, que también es trilingüismo, y sobre cuestiones que están vinculadas a justamente esas fórmulas anfibias que hacen que ciertas personas pasen de una lengua a la otra con todos los cambios que ello implica y a su vez puedan reflexionar sobre esos cambios, no solamente en ellos mismos, sino también en otros casos. De hecho, yo voy a abusar y en algún momento te voy a pedir que leas dos o tres fragmentos que elegí, si me los aprobas. Bueno, entonces, para empezar, Silvia, lo primero que quería preguntarte es, bueno, es algo que explicás en el libro, pero me gustaría que lo digas, ¿cómo es esto de la condición bilingüe? Es una condición no demasiado cómoda, en el sentido de que, no sé, para el bilingüe o para el trilingüe, y eso lo digo siempre, siempre en un segundo previo a la enunciación, si querés, estás pensando que lo que vas a decir puede decirse en otras lenguas. Y eso crea un, no sé, es una, a pesar de que estamos acostumbrados, lo hemos naturalizado, pero hay como un split second, ¿no? En que pensás, en qué contexto, en qué idioma contesto. Y eso crea, si uno lo piensa, una desazón considerable, lo que pasa es que uno trata de no pensar y de naturalizar ese vaivén lingüístico y seguir adelante, ¿no? A mí me ha pasado, y esto quería preguntarte justamente cómo funcionaba en tu caso, que, por ejemplo, sin ser bilingüe, yo no soy bilingüe, pero me manejo por lo menos en un par de idiomas, después de un día de estar hablando otro idioma, te da la sensación de volver a la casa cuando uno en última instancia se relaja y vuelve a hablar en su propio idioma. Pero siendo bilingüe, ¿cuál es la casa? Esa es una buena pregunta, porque la casa, creo que la casa es siempre la lengua a la que uno vuelve, aunque es una casa muy provisoria, ¿verdad? Porque puede darse, es decir, yo, después de un día hablando, digamos cuando enseñaba, ahora no enseño con tanta frecuencia, pero un día en que enseñaba en castellano, después volví a mi casa y volví a hablar inglés. Pero, pero, y viceversa, ¿verdad? Yo creo, yo creo que, yo creo que volver a la casa, volver a la lengua que no habías estado hablando, como una especie de descanso, de asentarse en la otra lengua antes de, antes de volver, es decir, no sé, no sé si eso contesta la... Vamos, vamos a seguir por ese mismo legado. Por ejemplo, vos en el libro tenés un texto a propósito de haber soñado en un idioma y despertarte en otro. También le agrego a eso. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estás en un transporte público pensando en un idioma, en un contexto en el cual se supone que el idioma es otro? Sí. O sea, ¿cómo compensás eso? Bueno, eso me ha pasado agarrarme a tiempo antes de... Y eso me pasa cuando... Mi peor pesadilla es, porque vengo a Buenos Aires relativamente seguido, por lo menos dos veces por año, pero mi peor pesadilla es llegar y que se me escape algo en inglés y que no... Que traiga todavía la lengua del viaje, que traiga todo... Que no haya pasado a la otra lengua y que me miren como extranjera. Eso es un terror que hasta el día de hoy tengo y que no se me va a pasar, evidentemente, en lo doméstico, pero está ahí, ¿no? Y a la hora de escribir, por ejemplo. A la hora de escribir, es curioso, porque a la hora de escribir... Te digo, este... Vivir entre lenguas fue realmente... Fue una de las preguntas. ¿En qué... ¿Desde qué lengua escribo? ¿Desde qué lengua voy a escribir esta reflexión sobre ser bilingüe o trilingüe? Y ahí me di cuenta de cierta jerarquía entre las lenguas, porque a pesar de ser trilingüe, sabía que no lo iba a escribir en francés. Es decir, el francés como lengua de escritura, ya, no por ahora, pero creo que ya, no me funciona. Pero me funcionó en un momento, pero no ahora. El inglés y el español, los dos me funcionan como lengua de escritura. Levemente distintos, en el sentido de que escribo menos ficción en inglés que en español. Escribo más crítica en inglés. En español escribo ficción, pero ahora estoy traduciendo al inglés. Believe it or not. Vivir entre lenguas. Porque... Así que... Y digo esto porque cuando me... una editorial me dijo que querían traducirlo para publicar, me encantó la idea, pero pensé, momentito, yo ya tengo cosas escritas en inglés, sobrevivir entre lenguas, y prefiero traducirme yo, porque no va a ser un trabajo de traducción exactamente, va a ser un trabajo de traslado, de adaptación. Voy a tener que escribir el libro desde el inglés. Así que... Va a ser otro libro. Así que... Me hice cargo de ese desafío, prefiriendo traducirme yo, porque así puedo cambiar el punto de partida, el enfoque, hacer que los... el switching caiga en distintos lugares si es necesario. Hay, de hecho, en este libro textos con los cuales vas a tener bastantes problemas para traducirlo. Ya lo veo. Hay un texto que justamente yo lo había marcado para que lo leyeras, que es el texto sobre Hudson traducido al castellano. ¿Lo querrías leer? Sí, cómo no. Hay dos Hudson. El de Mariones Verdes y Tierra Fortunada. 53. 53. 53. ¿Sería de veras bilingüe? Nació en Quilmes de padres norteamericanos que lo criaron en inglés. No se sabe cómo se manejaba en español, aunque sin duda lo hablaría con cierta soltura en conversaciones con los chicos que compartían sus juegos y más tarde con la gente de campo con la que pasó buena parte de su vida. Vivió 33 años en la provincia de Buenos Aires antes de marcharse a Londres para transformarse en el escritor inglés que había elegido ser. A menudo comete errores de ortografía cuando cita una palabra en español, lengua a la que llama The Vernacular en lugar de Spanish. Cuando habla de argentinos lo llama The Natives como si él no lo fuera. Cuando habla de indígenas lo llama The Savages hablaría con acento acento en español en inglés. En la conversación intercala el uso de la lengua nativa dice un crítico o sea como muchos de nosotros suichaba pero ¿cuál era esa lengua nativa? Recuerdo que se lo leía en la escuela en traducción aunque no se mencionaba ese detalle. Hudson era autor argentino o mejor dicho autor nacional. Incluso se traducía su nombre. No era William Henry sino Guillermo Enrique. De hecho más de una edición omite el nombre del traductor creando así la ilusión de que se está leyendo un texto original. Con lo cual el verdadero original el texto en inglés se afantasma y Hudson se vuelve para el lector ingenuo escritor nuestro escritor monolingüe. El texto en inglés queda a la vera del camino como una remota traducción poco leída del texto en español. Las traducciones al español de Hudson se empeñan en reforzar la autoctonía. El traductor recurre a un español agresivamente local agauchado que supera de lejos los textos nativistas que les son contemporáneos. Un muy victoriano Do you hear the mangangá the carpenter bee and the foliage over our heads? Look at him like a ball of shining gold among the green leaves suspended in one place humming loudly. Eso se vuelve Oye el mangangá ya arriba entre las ramas parece una bola de oro relumbroso colgada en el aire entre las hojas verdes zumbando tan huertazo. Es verdad que quien habla aquí es un gaucho con lo cual podría decirse que el traductor no se aleja del original sino que lo torna más verosímil pero el mismo tono apaisanado se extiende a veces hasta el mismo narrador. La primera persona que narra estas historias se vuelve hombre de campo deja de ser alguien que consideraba su traslado a Inglaterra un going home y hablando de originales pocos recuerdan que el primer título de la tierra purpúrea era The Purple Land that England Lost la referencia a las fallidas invasiones de 1806 y la frase insólita porque después de todo solo se pierde aquello que ya se tiene o a lo que se cree tener derecho posiblemente suscitaran curiosidad y cierta nostalgia en el lector inglés no así en el lector argentino no queda rastro de este resto de frase en las ediciones argentinas del libro ni siquiera en la primera traducción como escritor argentino Hudson no puede ceder ni siquiera en el título al sueño imperial de otro país o de otra lengua bueno como vas a traducir este texto good point no sé no sé porque si bien he traducido claro elegí empezar para ir entrando en la traducción elegí empezar en los que eran más fáciles en los que se podía hacer el el switching con relativa facilidad francamente no sabría qué decirte como lo voy a traducir pero me va a dar mucho trabajo te va a dar mucho trabajo sí así que bueno y a propósito de eso a través del tiempo más allá de la autotraducción de la que podemos hablar después te tocó el desafío de tener que traducir libros también me imagino sí querés saber cuáles me costaron más creo creo que uno de los textos que más más me costó me costó traducir fue fue un un fragmento de Virginia Woolf to the Lighthouse era un concurso del Fondo Nacional de los Artes hace mil años y y el que me presenté y creo que me costaba traducir el cierto cierto tono de Woolf que no encontraba en la Argentina es decir un tono un un no sé cómo decir con una suerte de sotoboche de 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 tono casero pero no 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 sé si casero es la palabra familiar pero 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 a la vez a la vez distante ¿no? que me costaba mucho replicar en reproducir en 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 castellano esa fue una gran dificultad me acuerdo eh y otra otra dificultad bueno acá encuentro una anécdota que que implica otra persona eh y que desde el cielo me permite Ezequiel de Olazo pero eh Ezequiel hace muchos años eh le pidieron que tradujera el segundo volumen de las memorias de 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 Simone de Beauvoir y él estaba muy atareado en ese momento y me pidió si no le daba una mano y me dijo que él traduciría la primera y la última parte que me pidió si podía traducir la segunda parte la del medio le dije que sí la traduje eh la traduje muy atenta al al trato entre Sartre y Simone de Beauvoir que es a la vez formal y muy familiar al mismo tiempo bueno la traduje se la se la se la di él no sé qué hizo después pero pero semanas después la entregó y semanas después me dijo bueno qué suerte que pudimos terminar porque es un texto pesado para traducir yo te prevengo que hice que se tuteara eh y le dije Ezequiel yo guardé el usted el trato de ellos porque era un trato muy formal se tratan de Wu y no entonces yo me reía porque pensaba que había añadido una dimensión dramática al texto en el sentido de que en la primera parte se tratan de vos después la tercera parte por razones desconocidas pero sin duda serias cambian y se tratan de usted y en la tercera parte vuelven sin explicación al tú eh hasta el día de hoy no sé me imagino que algún editor eh algún eh copista ¿verdad? se habrá se habrá enterado o se habrá dado cuenta y lo habrá corregido pero nunca me atreví a preguntar eh si alguien quiere buscar esa edición y nos informa sería muy interesante porque digamos uno puede sorprenderse mucho sí este eh dijiste algo mientras estabas hablando justamente con dar con un tono generalmente cuando se suele hablar de de traducción eh o se utiliza un vocabulario muy teórico muy eh abstracto y muy pocas veces uno tiene la sensación de que quienes reflexionan sobre la traducción ven las cosas desde un punto de vista un poco más este eh terrestre para decirlo de alguna forma eh es el tono uno de los tópicos con los cuales uno tiene que medirse cuando traduce absolutamente mente ¿y qué otros habría desde tu punto de vista? eh el yo creo que el uso de no sé pienso por ejemplo en eh bueno el uso el uso de lo de cierta intimidad que eh cierto lenguaje íntimo que hay que trabajar con muchísimo cuidado porque puede destrozar una traducción puede destrozar un texto eh el tono me parece esencial el tono y la entonación también eh que eh que por ejemplo en traducciones de Borges eh muchas veces se pierden ¿no? eh eh pienso no sé pienso en eh pienso pienso en en textos por ejemplo de Borges donde interviene la primera persona de Borges eh y eh y que por el por el mismo hecho de que es un un yo así como tentativo que se asoma eh muy 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 a veces sorprende y eh hay que dar eso por ejemplo en en el cautivo el cuentito de Borges en el hacedor cuando dice Borges yo querría saber si en ese instante reconoció no sé pero ese yo querría saber eh 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 no lo podés traducir I would like to know porque es ahí es un know muy asertivo muy de querer averiguar y es muy tentativo lo que dice Borges así que hay que encontrarle una vuelta para que ¿sabes? ese lado tentativo digamos esa vacilación lo querría saber ¿y qué pasa con por ejemplo aquellas cuestiones contextuales que nos resultan ajenas porque tienen que ver con una cultura distinta y con una historia distinta o sea voy a ser más claro todavía si yo digo cabildo y juramento callao y corrientes o una cosa por el estilo cualquiera de nosotros se hace una composición de lugar porque somos de esta ciudad porque sabemos cosas que pasaron en esos lugares y porque tenemos nuestra propia historia personal respecto de esos lugares claro pero eso de alguna forma en una traducción desaparece desaparece y te choca en la traducción o una traducción en inglés las palabras cabildo y juramento evidentemente eh creo que tenés que compensar eh esa 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 extranjería de ver de pronto las dos palabras que permanecen en español con alguna con alguna tenue explicación que te que te permita permita al lector extranjero reconocer que son eh calles conocidas digamos una 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 intersección una esquina que tiene historia pero creo que hay que agregar algo si no sé que te parece a vos bueno no desde ya yo creo que sí que hay que agregar algo pero aparte bueno recuerdo por ejemplo siempre me viene de la mente el mismo ejemplo había un traductor un poeta francés muy buen poeta y básicamente traductor de García Lorca que se llamaba Claude Esteban y Claude Esteban tradujo uno de los últimos libros de Borges y hay un poema de Borges que se llama Piedras y Chile y él lo tradujo Piedras y Chile no tenía la menor idea que estaba refiriéndose a esas dos calles y las connotaciones que esas dos calles tenían en relación con la Biblioteca Nacional por ejemplo entonces este y quiero decir las metidas de patas pueden ser muy muy grandes y la otra cosa que yo siempre cuento es un ejemplo de una cosa que me pasó una vez en Dublín que es este estaba buscando un lugar y todo el mundo me decía Beyond the Hill Passing the Hill y no había ninguna colina hasta que finalmente le pregunté a un amigo a la noche cuando volví y encontré el lugar me dice sí, acá le decimos Hill a los Badenes entonces si uno no estuvo si no uno no sabe ese dato va a aparecer una montaña en la mitad del texto en una ciudad donde no hay montaña por ejemplo digamos hoy hay muchas ventajas a través de internet y demás para poder averiguar esas cosas pero digamos son esos detalles los que pueden tirar abajo una traducción totalmente sin hablar de los que traducen corn por maíz y lo ponen en el antiguo Egipto vos te reís pero yo ya lo leí en dos libros de ¿cómo se llama? de Tusquets de la colección científica dos veces tradujeron de esa forma volviendo al tema traducción es evidente que hiciste la práctica entre el castellano y el inglés y entre el inglés y el castellano ¿alguna vez tradujiste del francés al inglés o viceversa? del francés al inglés nunca bueno salvo digo mal salvo en aquellas citas en francés que que puedo haber hecho en el libro sobre sobre la autobiografía donde donde cito el texto cito cito el texto traducido había una cosa cuando escribí el libro sobre la autobiografía lo escribí en inglés primero y las citas las cito en traducción porque quería que el texto fluyera en inglés es decir una reflexión crítica pero a pie de página ponía el original y entonces en esos casos había casos donde traducía donde traducía del francés al inglés y ponía el inglés en el cuerpo del texto y el original en francés abajo pero traducir del francés al inglés algún texto seguido no nunca traduje qué pasó con digamos con tu castellano me imagino que no debe haber sufrido tanto pero qué pasó con tu inglés cuando estuviste viviendo en Francia cuando te doctoraste en Francia e hiciste tu tesis de doctorado allá el inglés quedó como en remojo digamos pero curiosamente pasó algo porque cuando estuve haciendo mi doctorado en Francia ahí como que pensé que iba a escribir además de escribir crítica que iba a escribir otra cosa y que iba a escribir algún tipo de ficción y recurrí a algo que que hago todavía todavía hoy en día cuando cuando no sé cómo empezar algo que es que es empezar el texto con una cita o con una con una como usando como una muletilla si quieren que después lo puedo desaparecer pero que necesito citar citar a otro para encontrar mi texto y curiosamente estando en Francia estando en París no recurro a un texto francés sino recurro al cocktail party de Elliot y empiezo con no me acuerdo si era the cocktail party or the family reunion pero donde no Julia there were no tigers that was the point entonces hablo del ahora tengo un blanco y no me acuerdo cuál de las 12 pero anyway recorrí ese texto para lanzar la escritura que después seguía por otro lado y no no importaba el tigre ni el cóctel ni nada pero eso empecé a través del inglés ya que sacaste el tema hago un pequeño paréntesis y te pregunto cómo es que empezás a escribir un texto a partir de qué empezás a escribir un texto escribo depende escribo a partir de un muy a menudo a partir de restos de pedacitos que me han sobrado de algún otro texto ¿no? como tenía un amigo que me decía vos sos como los que amasan ravioles amasan el raviol lo cortan después con lo que sobra la pasta vuelven vuelven a amasar y vuelven a hacer otra cosa y sí no me gusta desperdiciar pero eso a menudo es el comienzo del texto algo por ejemplo cuando escribí El común olvido le atribuía a mi personaje muchos recuerdos muchas cosas de su infancia que recordaban al volver a la Argentina y después me pareció que no funcionaba porque el personaje mío Daniel el que vuelve a la Argentina es es un tipo que no no ve demasiado no está tan empeñado en una cosa que no no es como no reconoce cosas es como lento un poco no le lleva tiempo entonces estos recuerdos eran demasiado era atribuir una memoria que no no iba con el personaje entonces lo saqué y me quedaron como en un cajón desastre ¿no? y entonces pasó bueno justo terminé la novela alrededor del 11 de septiembre del ataque de las torres y y pensé ahí porque todos los meses que siguieron se me mezclaba era muy curioso lo que sentía porque me acordaba mucho de la Argentina evidentemente me quería ir y entonces traducía por así decirlo cosas que veía o sonidos que oía a a un contexto argentino por ejemplo un perro que ladraba en 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 la casa del fondo el edificio del fondo del mío que me hacía pensar en un perro que ladraba en olivos la casa de mis padres y o si no los helicópteros que daban vuelta todo el tiempo que me recordaban debo decir una Buenos Aires que prefiero no recordar pero igual me remitían a Buenos Aires y y entonces ahí empecé a escribir con esos pedazos varia imaginación o sea que agarré los recuerdos que le había prestado a mi personaje y me lo volví lo volví a asumir yo bueno y desde el punto de vista de un tema o una trama ¿se te imponen o cómo aparecen? no las tramas aparecen a medida que es decir hay por ejemplo el tema del regreso o el tema de las lenguas son temas que siempre se me imponen y que digo el personaje del Común Olvino es traductor después de todo así que esos esos hay cosas que se me imponen pero pero si no y el tema del retorno se me impone evidentemente pero pero si no dejó no se van acumulando más textos después voy encontrando no tengo no tengo un argumento pensado bueno antes de pasar la la palabra al público las preguntas que podríamos hacer son muchísimas más pero vamos la idea sería que en todo caso lo convertiéramos en una conversación en la medida de lo posible tengo una última pregunta para hacerte vos vivís en un país que normalmente se supone que hablan inglés pero dentro de ese país conviven muchas variedades del castellano ¿cómo te ubicas frente a esa diversidad de formas de castellano y cuál sería en todo caso desde tu punto de vista la idiosincrasia de el nuestro si es que hay uno nuestro me 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 adapto sin sin problema es decir no 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 renuncio no no yo no creo como como los real academia que hay un solo castellano y ni como ciertos editores españoles que también cuando va acá en paréntesis pero cuando publiqué en breve cárcel que lo publiqué en la biblioteca breve hace muchos años un corrector me corregía el uso de la palabra manteca porque me decía hay que poner mantequilla y yo le decía a mi personaje es argentina y no come me decía pues pues que manteca es grasa de cerdo y le digo no importa que crean que come grasa de cerdo mi protagonista come manteca no come mantequilla y hubo hubo un poco de enfrentamiento sobre ciertos usos del español español versus el español nuestro ganó el bien me imagino ¿cómo? ganó el bien ganó el bien ganó la manteca y vos me decís que te adaptás y demás pero digamos me imagino que por ejemplo cuando estás enseñando determinado tipo de textos se deben plantear problemas respecto de la lengua incluso con alumnos que son de nuestra propia lengua sí pero menos de lo que pensás digo la gente la gente es es muy abierta en ese sentido y no no sentís que imponen por ejemplo por ahí yo digo algo y algún hispanohablante de otro país me dice ¿a qué llaman ustedes no sé ahora qué palabra ¿no? pava pava ponerle sí y entonces le explicas ah nosotros decimos tal otra cosa pero hay como un give and take ¿no? que y traumático sí totalmente la otra cosa muy muy graciosa y eso lo cuento en el libro es la el el la mezcla ¿verdad? del spanglish que se arma sobre todo con vocabularios a veces que tienen que ver con lo profesional que todavía es específico el caso que pongo que doy por ejemplo es el caso del vocabulario de la construcción hay todo un vocabulario de la construcción que yo aprendí gracias a gente que trabajaba en mi casa que usaba estas palabras me llevó tiempo entender que eran por ejemplo se referían a la boila y la boila no sabía que era hasta que caían la cuenta que boila era boiler y que boiler es caldera pero yo decía caldera y no me entendía nadie es decir la caldera de la calefacción ¿no? y si decía boila la gente me entendía así que fui incorporando shirra ¿qué era la shirra? bueno la shirra era shit rock que es durlock aquí pero que era shit rock en inglés y que había pasado a ser shirra así que esas 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 palabras mezcladas que tanto escandalizan a los puristas a mí no me importa digo es una manera de comunicarse y so what shirra antes de pasar a las preguntas y ya que estás en esto te pediría que leas este textito frontera ser bilingüe es hablar sabiendo que lo que se dice está siempre siendo dicho de otro lado en muchos lados esa conciencia de la inherente rareza de toda comunicación es de saber que lo que se dice es desde siempre ajeno que el hablar siempre implica insuficiencia y sobre todo doblez siempre hay otra manera de decirlo es característica de cualquier lenguaje pero en la ansiedad de establecer contacto lo olvidamos el bilingüismo explícito del que maneja más de una lengua por hábito por comodidad por desafío con fines estéticos ya simultáneamente ya sucesivamente vuelve patente esa otredad del lenguaje esa es la fortuna del bilingüe y es también su desgracia su undoing su deshechura recuerdo lo que dice Nabokov de su paso al inglés al traducir desesperación descubre que puede usar el inglés como a wishful stand by del ruso el reemplazo de un idioma por otro no está exento de melancolía todavía siento escribe la punzada de esa sustitución recuerdo también que hace mucho antes de mi primera salida de la Argentina encontré en un texto de Valéry Largo escritor olvidable y olvidado pero notable traductor una frase memorable en una lista de recomendaciones literarias anotaba Largo como mandato para todo escritor doné un air étranger a ce qu'on écrit el consejo me pareció brillante porque transformaba lo que yo percibía como falla en ventaja a veces incómoda pero ventaja al fin y me daba permiso también de escribir en traducción y así lo hice y así lo sigo haciendo gracias bueno ¿quién va a comenzar? esperen en todo caso a recibir el micrófono porque recibimos una queja de la Casa Rosada Macri nos sigue y a veces se pierden las preguntas entonces las respuestas quedan en don close ya nos pasó con el gobierno anterior y tuvimos muchos problemas ¿quién empieza? buenas tardes a mí me emocionó mucho cuando se refirió a ese temor a ser considerada extranjera en la Argentina a través de algún giro idiomático o a través de idioma lo que usted dijo realmente yo le agradezco mucho esa reflexión que la compartiera quisiera preguntarle si tiene ganas de ampliar un poquito el tema porque bueno hay tantos argentinos que se han ido hace 40 años y muchos han permanecido viviendo en el extranjero ¿verdad? bueno yo siempre siempre digo que y lo escribo que volver cuando uno se ha ido y vuelve siempre procura pasar ¿verdad? como si uno no se hubiera ido y es una esa es una ilusión porque eso es lo que es digo uno se fue y dejó atrás un país y dejó atrás una lengua ¿verdad? y la lengua se vuelve a encontrar pero no del todo y es ese esa diferencia entre la lengua que se dejó y la lengua a la que uno vuelve que te delata ¿no? porque de pronto uno dice una palabra y hay hay un segundo de vacilación en que uno se da cuenta que ha dicho la palabra que ya no se usa y que ya nadie usa y entonces o eso pasa mucho también con aspectos de lo cotidiano como las marcas de los productos ¿no? que uno cree que todavía existe el puló y no ahora se llama no sé cifo algo así pero en ese momento te das cuenta que te agarraron y muchas veces te lo dicen usted no es de acá usted no es de acá ¿no? y bueno hay que darle entonces bueno no sí no así que hay que andar con mucho cuidado gracias y sí después quería preguntarle para para seguir un poco la misma pregunta esta situación esta misma situación de de volverse de cierto modo extranjero en el propio país si eso existe y ustedes habían hablado de no de la lengua como como casa lo cual en el caso del bilingüismo claramente es algo más complicado esa misma forma de ser o volverse un poco extranjero o extranjera en el momento de escribir ¿no? que obviamente no es el mismo que en el supermercado en el almacén en la calle eso no tiene algo o sea seguro que también asusta pero también tiene algo productivo totalmente totalmente esa desubicación esa inseguridad ese gap ese espacio que hay entre lo que era lo que es ahora y donde estoy yo digo toda esa pienso desubicación para mí es sumamente productivo porque porque no 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 procuro obliterar la extranjería que siento por un momento sino trabajarla como como algo algo que me lleva a armar un relato gracias hola hola en este ámbito donde uno va navegando entre idiomas por ahí uno empieza a sentir algunas cosas como más cómodas otras como más incómodas y otras como que podrían ser reinventadas de alguna manera ¿alguna vez se le ocurrió inventar un idioma como el analítico de John Wilkins o o el no la verdad que no la verdad que no porque no sé como como me gusta trabajar con con los restos lo viejo lo no 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 pienso demasiado hacia el futuro sino en cosas que han quedado de lado digamos me gusta trabajar con lo marginal lo pero nunca se me ocurrió inventar un idioma ¿a usted sí? no, no yo me gustan los idiomas inventados por eso pero no hubiera sido una me divierte me divierte por ejemplo Jules Solar me divierte que haya pensado en inventar un idioma ¿verdad? ¿y palabras? palabras sí palabras pero son inventos para mí ¿verdad? no son inventos para no son base de una comunicación con otro sino con una comunicación conmigo palabras o palabras que uso que quieren decir una cosa pero las uso para otra cosa ¿no? nombres elegir como clave no sé en algún trámite online elegir Kurosukwatiá como digo totalmente sacar de contexto una palabra para hacerle hacer otra cosa digamos o sobre la base de algún recuerdo de algún verso o algo usar algo como son como amuletos ¿no? son como como amuletos privados que uno se inventa por alguna razón detrás de esos amuletos yo paso el micrófono ahí está paso el micrófono ¿qué pasa detrás de esos amuletos? cuénteme detrás de esos amuletos podría ocurrir que uno los considerara lo suficientemente mágicos como para que generaran en su entorno otro grupo de palabras que definan no sé si justo un nuevo idioma o una ¿me sigue la idea? sí pero lo que pasaría es que lo que son amuletos para mí serían ininteligibles para el otro a menos que yo enseñara ese nuevo idioma a todo el mundo no sé pero es interesante bueno empezando por Curuzu Coatea después de transformar en una escritora litoraleña sí no sé por qué me agarra Curuzu Coatea lo uso también como nombre de una de mis gallinas así que tengo gallinas sí buenas buenas noches en esta perspectiva de la invención de palabras pienso el ejemplo de Jacques Ancet en Francia se lanzó a traducir a Hellman que es una poesía muy difícil con muchos neologismos e incluso él se permite crear en francés sus propios neologismos justamente entonces hay una especie así de parti pris que bueno cuando uno acepta esa traducción acepta sus neologismos porque sería sí no no reproduce la misma palabra sino que la traduce la traduce sí sobre todo en ese juego que Hermann utiliza mucho de pegar o crear por ejemplo no sé pienso mundar que es uno de los títulos de Hellman cómo traducir al francés esa creación de mundo y de cambiar y qué y cómo lo traduce no sé cómo no tengo la cabeza sí no no se 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 defiende un mundo sí sí quería hacer una pregunta respecto al texto que usted nos leyó agauchado cómo lo traduciría en inglés wow había que pensar había que pensar en algo que a lo mejor incluso no no usara la palabra gaucho porque gaucho en inglés gaucho está teñido de sería un implícito cultural ¿no? sí así que habría que dar la 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 no se me ocurre pero habría que trabajar la idea de 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 lo regional en inglés de lo típico de algún mundo mundo campesino por ese lado habría que encontrar alguna alguna palabra que a la vez sonara familiar un desafío ¿había alguien más que levantó la mano atrás? quería saber si además del trabajo que empezó con este libro de autotraducirse tiene otras experiencias de autotraducción que no sean como esta si un llamado a la reescritura digamos sí gracias por la pregunta porque efectivamente tuve esa experiencia tuve esa experiencia cuando se tradujo en breve cárcel y cuando se tradujo en breve cárcel fue no yo no era el traductor oficial ¿verdad? pero el traductor Daniel Boulderstone me pidió que trabajara con él y yo acepté con gusto y lo que hicimos fue traducirlo juntos y lo hacíamos literalmente en el momento trabajábamos juntos porque yo uno de nosotros leía el texto en voz alta y los dos le dábamos vuelta a las dos o tres frases que leíamos y compartíamos esa traducción cada uno y encontrábamos la que nos gustaba fue un trabajo largo pero muy interesante pero había había cosas que no pasaban que no pasaban de una lengua a otra además había cosas que en castellano sonaban levemente arrogantes que en inglés sonaban tremendamente arrogantes y no ahí no funcionaban y abstracciones además que no pasaban bien al inglés y entonces Daniel pero lo que hicimos era como digo leernos una frase en voz alta a ver y y Daniel a veces me decía ¿qué querías decir con esto? yo decía no tengo la menor idea saquemos la frase así que si alguien algún día coteja los dos textos verá que hay que hay supresiones sí ahora yo me sentía con derecho a hacerlo porque yo porque yo era la dueña del texto nadie es dueño de un texto pero en ese momento yo sentía que tenía autoridad como para sacar cosas ¿qué pasa si otra persona otro traductor hubiese sacado cosas? posiblemente me hubiera dado rabia pero como yo era la dueña podía hacerlo así que ahí me planteé se me planteó una una pregunta ¿estoy sacando las frases estas? porque son frases torpes to begin with y mejor está el texto sin esas frases o estoy y así estoy haciendo una autocorrección de la novela o estoy simplemente siendo soberbia aquí y no sé se me planteó un problema porque yo no ¿cómo lo haría con un texto que no fuera mío? no suprimiría la frase desde luego trataría de no sé hacer que encajara mejor trabajar la frase pero no suprimirla pero aquí era usar la autoridad de la escritura para autoridad en la cual yo no tenía derecho a pesar de haber sido la autora del texto pero el texto estaba ahí ya así que ya que lo que dijiste esto y ya que está presente uno de los traductores de Beckett al castellano Matías Batistón ahí adelante bueno vos decías que no tenías derecho pero por ejemplo Beckett se tradujo a sí mismo y se tomó una cantidad de licencias enormes transformando su texto en otro texto entonces ¿por qué no tenías derecho? no sé porque me parece que era usar una demasiado fácilmente una autoridad sin pensarlo demasiado ¿no? era un gesto suena mal saquémoslo pero cuando no era eso posiblemente lo haga con esto porque esto sí lo voy a autotraducir así que voy a escribir otro libro claramente pero en un texto que otro traducía yo le estaba dando permiso para sacar lo que incomodaba no sé no sé me sentía levemente culpable no demasiado porque lo hicimos yo traduje también a Beckett y nunca se publicó la traducción el Proust de Beckett y lo traduje porque lo iba a publicar Sur y después nunca lo publicaron así que por ahí anda en algún archivo anda esa traducción ¿por dónde anda el micrófono? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? Buenas noches podríamos decir que cuando traduzca este libro al inglés si alguien lo va a leer le podemos decir que es otro libro ¿no es el mismo entonces? ¿que es otro libro? que es otro libro es otro libro sí yo la verdad la admiro porque tiene el gran poder de hacer con los retas ¿sí? esto que no no invento porque ya lo dijo usted pero esto me hace pensar en si esto que hablamos en relación al idioma ¿sí? a otros idiomas a otras lenguas no es una experiencia propia de la misma lengua ¿sí? ¿de la misma lengua? ¿sí? si esta experiencia de encontrarse y desencontrarse no es propia de nuestra propia letra y de nuestra propia palabra digamos ¿sí? no sé acá el compañero no sé cómo se llama pero me pareció muy interesante porque a partir de la idea me transmitió la idea que en el intervalo que hay entre el encuentro y el desencuentro digamos está la producción está ahí es decir me parece magnífico y está la producción que a veces digo en el mejor de los casos puede funcionar pero la mayoría de las veces te deja con una insatisfacción profunda porque uno sabe que no hay que no lográs el encuentro ¿no? pero podríamos decir entonces que la escritura es una manera de tener que convivir con el desencuentro totalmente me encanta la frase y la voy a usar te cito bueno dada la hora las preguntas las que si alguien tiene las podrá hacer a Silvia o en todo caso las manda a una casilla de correo y ya ve como las responde yo quiero de todas maneras concluir con dos preguntas breves en una de ellas voy a invocar a la profesora emérita o no en los últimos años hay una tendencia muy grande en muchos países a considerar la traducción de textos extranjeros a la propia lengua como parte de la literatura nacional ¿cómo te ubicas frente a eso? como no me parece que no te sigo demasiado bien ¿cómo decís? por ejemplo Borges traduciendo a otros autores queda incorporado no como simplemente un traductor sino que esas traducciones forman parte de la literatura nacional o para decirlo de manera todavía mucho más clara en la década del 40 en pleno neoromanticismo la moda era Rilke y Miloš en la Argentina hay montones de poemas que replican poemas de Miloš y poemas de Rilke y que forman parte del cuerpo de la poesía argentina ahora esas traducciones que en su momento hizo por ejemplo Lisandro Galtier ¿no son literatura argentina? yo creo que incorporás de hecho sí el texto es que la traducción es parte de la literatura de la lengua a la que traducís tanto como el original es parte de la otra literatura sin duda sin duda digo leer una 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 traducción de Borges es un ejercicio similar a leer un texto de Borges digo Borges traduce además toda escritura es traducción de alguna manera ¿no? digo siempre estamos traduciendo escribiendo a partir de un texto previo un texto previo que estamos trasladando de un digo para no usar la palabra traducir uso trasladar aquí pero siempre hay un texto previo que estás trasladando a tu escritura aunque creas que no lo estás haciendo bien y la última pregunta la última de todas a título absolutamente personal desde tu punto de vista ¿cuáles son traducciones que te hayan marcado o que te hayan importado de cualquier lengua a cualquier lengua no importa en este caso que sea literatura estoy pensando que me hayan marcado no sé prefiero pensar en términos de traducciones con las cuales he dialogado digamos por ejemplo la traducción de Proust de Lydia Davis que con la cual discuto me peleo me interesa digo hay una serie de cosas que que funcionan ahí esa es porque pienso relativamente reciente y ella Lydia Davis me interesa mucho como escritora y durante mucho tiempo pensé que me gustaría traducirla y después me ganaron de mano alguien la tradujo no he leído la traducción al castellano no sé ¿es buena? sí para mí para mí es traducciones que me hayan ay tendría que haber pensado que me vas a hacer esta pregunta ahora no se me ocurre y después seguro dentro de 10 minutos se me va a ocurrir algo vas a tener que dar en marzo la materia bueno vengo en marzo así que bueno dado que es la última fecha del año varias cuestiones en primer lugar recuerden que ahí están los libros y acá está la autora un texto que me pareció estupendo porque eso lo hicimos hice un taller de traducción en el programa de historias creativas de NYU hace unos años y a propósito comparé traducciones de Orton al español hechas en España y hechas por Mirtha Rosenberg y la ganó de lejos Mirtha y la razón por la cual ganó porque funcionaban era porque sin atender o atendiendo en la medida de lo posible a la traducción literal atendía sobre todo a un criterio muy importante en el poema de Orton que elegimos para trabajar que era el ritmo sin el ritmo el poema no era nada y ella con ciertos desvíos con cedas ingenió para reproducir el ritmo y escribió un poema una traducción muy buena muy buena sí se va a poner contenta Mirtha bueno entonces les decía de ese lado está la mesa con los libros y de ese lado hay una mesa con vino el vino es gratis para quienes compren los libros así que bueno muchas gracias por haber venido muchísimas gracias Silvia finalmente lo hicimos y los esperamos el año que viene entonces cuando empecemos en marzo hasta luego